¿Por qué se dio vuelta la elección en La Plata? Bueno, creo que por varias cosas. Hay una muy buena elección del presidente Macri, de María Eugenia Vidal, que ha sido ampliamente mucho mejor que en La Paso, y porque tuvimos la posibilidad de debatir temas de nuestra ciudad. Cuando por ahí mi competidora quería, de alguna manera, nacionalizar una elección, nosotros hablábamos de lo que se había hecho en la ciudad puntualmente, y por supuesto, sin ninguna duda, de todo lo que aún falta. Y creo que los platenses comprendieron ese mensaje y se armó un debate, acá en la ciudad muy importante, que era cuál era la idea que cada uno tenía para nuestra ciudad. Y me acuerdo del fallido debate que tuvimos que llevar adelante, donde Florencia Sainteut no concurrió, y ahí quedó claro quién quería contar sus sueños, sus ideas, sus proyectos, y quién no. Me parece que arrancar una transición con agresividad, sin mucho dato concreto, sin saber realmente lo que se hizo, y corregir lo que se ha hecho mal si hace falta, pero la gente necesita una transición con tranquilidad, con previsibilidad, tiene muchos problemas con una economía, con dificultades, y los políticos en esto hay que ser muy responsables, digamos. Estamos cansados de las peleas, de las grietas. Después, cuando asuma, creo que ahí puede ver lo que se encuentra, pero creo que hay que ser responsables, sobre todo, por la gente, que es lo más importante. Yo lo que dijo el gobernador electo, quizá lo entiendo, en la inercia de la campaña, donde las pasiones todavía están desatadas, y no me parece atinado a la realidad que vive la provincia, porque hay mejoras notables en algunos temas y otros faltan. Sí ha habido más endeudamiento, es porque ha habido más obras, y antes la provincia estaba parada. Como decía mi amigo y colega Julio, en las escuelas falta un montón en infraestructura, pero se ha hecho mucho, se dedica a fondo educativo, se come mejor en las escuelas, gracias a las decisiones de la gobernadora. Así que, bueno, lo que esperamos es una transición armónica, más del estilo de la que se está dando a nivel nacional, para que no sufran los gobernadores. No hay que dejar como rehenes de una transición a los vecinos. Si nos referimos a lo nacional, es claro que la elección del presidente es muy buena, que en diciembre dejará el mando del país, pero con un 40% de los votos, en una situación económica difícil, y eso desde ya le da una legitimidad, como conductor de un espacio muy importante. Y esto me parece que también responde a una serie de inquietudes, de agendas que no pasan solo por lo económico, que se pudieron plasmar en lo que fue la caravana del sí se puede por diferentes ciudades. Y eso sin dudas impactó. ¿Eso es lo que impactó? Sí, sí, claro, por supuesto. En 3 de febrero, por ejemplo, la boleta nacional, el presidente sacó casi 38 puntos, levantó. Quizá eso no alcanzaba para ganar lo municipal, y como decía Julio, salimos a buscar otros votantes en diferentes espacios políticos, y lo logramos. Después en provincia, claramente, como a veces la provincia es el jamón del sándwich, queda diluido en este debate entre lo local y lo nacional. Pero también creo que la gobernadora se va fuerte, tenemos 62 municipios, estamos a dos diputados de tener mayoría en la legislatura de la provincia, y con mayoría en el Senado. Una buena gestión que hizo la gobernadora, así que ese es un activo político para el futuro.